Todos los sábados y domingos estoy en la academia con ellos y cuando hay campeonato, olvídate de temprano, ya Titín sabe esas notas ya. Pero Titín dice que le ganaba a usted. No, 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 ahí la peleamos, la sudamos. Empate, empate. Ahora, señor, ¿cómo ha vivido todos estos años? Desde 1991, cuando inició esta carrera de Roberto Palacios, que ha tenido altas, que ha tenido bajas, lo ha tenido fuera, en el extranjero, lo ha tenido en México, lo ha tenido en Ecuador, en Colombia, lo ha tenido jugando aquí en nuestro país. ¿Cómo vive una madre toda esta etapa de un hijo? Mira, la primera vez cuando mi hijo se fue, sufrí bastante porque lo veía lejos, pero siempre constantemente nos hemos comunicado porque diario me llamaba. Después he comenzado a ir a donde él ha jugado, siempre me he llevado, en México que ha durado más, he estado como cinco o seis veces. Con él, Colombia, fue una cosa rápida, en Ecuador también he estado con él, en esa Copa de Oro, en Miami también he estado con él, para que, un hijo maravilloso, y como él sabe que a mí me aloca el deporte, o sea, siempre me ha estado llevando a todos sitios. Una madre tan deportista, tan aficionada al deporte, ¿tuvo que ver para que su hijo sea un deportista también? O sea, usted, el gusto que tenía usted por el fútbol, por el deporte, me imagino que influyó mucho, fue un apoyo para que su hijo se incentive con la práctica del deporte, ¿no? Mira, gracias a Dios, Roberto, para mí ha nacido con ese don de futbolista. Lo mío ha sido apoyar a mi hijo, estar tras de él, hacerle ver sus sueños que él ha tenido y apoyarlo siempre, en la buena y en la mala, ahí con él. Yo sé la historia, pero cuéntesela a los televidentes, ¿qué hizo con su primer sueldo? Cuando arregló con Cristal por tres años después del debut en octubre del 91. Mira, Pérez, a tu mejor que nadie lo sabe, porque tú fuiste el primero en llegar a mi casa humilde, y viste cómo se iba construyendo toda la parte de atrás. Ahora, gracias a Dios, tengo hasta un cuarto piso que me lo ha hecho mi hijo, y, oye, como hijo, maravilloso, porque no solamente me ha dado a mí, también ha apoyado a sus hermanas y sigue apoyando. Claro, fuimos con el diario Ojo a hacer la primera nota con Jorge Esteves. Allison, la hija mayor de Chorri, acababa de nacer, ¿no? 1991. 1991. Sí, ella nació el primero de noviembre. Claro, esa nota es de diciembre de 1991. Sí, tú mejor que nadie sabes mi historia, ya ni me la preguntes ya, porque tú eres prácticamente una película de mi vida. Alberto Gallardo tuvo que ver también muchísimo. Yo me acuerdo que entrenábamos nosotros con la selección sub-20, la de Solano, ellos, y en esa época era agosto, era el límite, y Chorri se quedó, él es de diciembre, se quedó por tres, cuatro días de no pertenecer a esa selección cuando se hacía. Y me consta que Alberto Gallardo, que en paz descanse, estaba encima y encima de él. Sí, no te voy a decir, pero tampoco no quiero dejar de lado. Lo hizo sufrir un poquito a Alberto, a la de Chorri. No quiero dejar de lado al profesor Meillán. No, no, Fernando también. Porque Meillán me enseñó a que tuviera paciencia y esa constancia, porque Roberto entrenaba, entrenaba, y como dices tú, Alberto lo hacía sufrir, no le daba ni la camiseta de suplente, y él ya quería irse, y mi hijo lloraba detrás de los árboles. Y Meillán le dijo... El consuelo, el que después le iba a hablar a Alberto, y todo, ¿no? No, y Meillán le digo, porque Roberto me dijo, mamá, saca mi carta. Yo le digo, Meillán, me lo llevo. No, me dijo, vieja, déjalo, déjalo. Y Meillán, ¿para qué? Lo hizo debutar en un partido de la Reserva contra el Antenis, nunca me voy a olvidar. Tremendos gringazos, así como Chichín. Como los dragos, como los dragos. Y qué te digo, pues, mi hijo así pequeño se lució. Ahora, señor, de todos estos años, de todos estos años de Roberto como futbolista, más de 20 años, ¿cuál fue la noche más feliz para usted? Y la más triste, tal vez. Bueno, cuando debutó, cuando entró a la selección, y bueno, y su despedida con el cristal, que ahí lloramos. De verlo llorar, me hizo llorar. Y el partido contra Uruguay, la gente fue a la casa y la hizo hacer un balconezo. A usted, ¿no? No paró la gente hasta que usted salió por la ventana a dar las gracias. ¿Cuánta gente fue aquella noche a su casa? Uy, el barrio se llenó, el barrio se llenó. Era una cosa fabulosa. Y todo, más que nada, por la camiseta que él, te amo, Perú, ¿no? Una cosa emocionante. Hay tantas cosas hermosas, bellas, que solamente me voy a olvidar cuando esté en el cajón. Ahora, señor, debe haber sido bravo conociendo a Roberto el día después, como se dice, ¿no? No. ¿Estaba preparado para el retiro? Sí, ya estaba preparándose, nosotros también, sus hermanas. Lo que pasa es que nosotros somos muy unidos, son mis hijos y unos a otros nos apoyamos. Entre todos los chicos que trabajan con usted, porque usted tiene una academia y tiene trabajo con muchos chicos y trabaja en la formación de los jóvenes. ¿Hay alguno ahí que tenga usted que, ah, usted con el ojo que tiene, ¿hay alguno como para ya firmarlo de una vez o no? Tengo un niño que es pequeño que me hace acordar a Roberto, que tiene 12 años. ¿Cómo se llama él? Ahorita no me acuerdo. No, mejor, porque si no le metemos presión. Y el papá se aviva, y el papá se aviva. Se jala, Titín se lo jala, porque Titín se jaló a José Honores, ¿sí o no? A José Luis. Honores es de la Academia del Chorri, Andrés Carrillo es de la Academia del Chorri. Y él, el otro, Contreras, que está en el Arequipa, y así muchos jugadores. Manolo, Contreras. Manolo, ¿no? No, no, Manolo no, Manuel Contreras. Manuel, Manuel Contreras. Defensa, defensa, que también lo has tenido. Para dejar, claro. A mí me gusta... ¿Pero Titín le pagaba por los chicos o no? No, no, yo nunca he trabajado por plata. No, mi anhelo era de que los chicos salgan adelante. A mí me gusta, Daniel, y acá está el seño. Íbamos con nosotros, con Chino Rivera, que era muchachito, las copas de la amistad, y cuando se jugaba en la fin allá en Ventanilla, 8, 9 de la mañana, y 5, 6 de la tarde, lleno de tierra, salíamos. Y eso sí es cierto. Años, ¿ah? Seguidos, ¿ah? Déjenme darle un abrazo y un beso a nombre de todos, señor.